No puedo entender por qué me siento así El quererte tanto no basta para mí La única verdad es mi soledad Por pensar en ti mis lágrimas caerán El momento en que supe que te amaba El crepúsculo del sol me iluminaba Tu sonrisa impregnada en mi mente Llenándome de paz, qué felicidad El momento en que supe que te amaba Mi secreto es nadie sabe nada Incluso en soledad mi sonrisa está Tan solo por en ti pensar No entiendo este sentir En soledad y amor tú sueles llorar ¿Cuál es la diferencia? Quiero entenderlo ya Me pregunto si mi corazón dará respuestas No puedo entender por qué me siento así El quererte tanto no basta para mí La única verdad es mi soledad Por pensar en ti mis lágrimas caerán El momento en que supe que te amaba Miraba al cielo todo se nublaba Un destello tu sonrisa dibujó Ya no aguanto este amor Este injusto sentir Me entristece más de lo que alegra No sé por qué será Porque si está mal no se va No quiero romper mi corazón enamorado No puedo entender por qué me siento así El quererte tanto no basta para mí No dudaré más voy a confesar Este amor que es para ti y nadie más No puedo entender por qué me siento así El quererte tanto no basta para mí El quererte tanto no basta para mí La única verdad es mi soledad Por pensar en ti mis lágrimas caerán No puedo entender por qué me siento así El quererte tanto no basta para mí No dudaré más voy a confesar Este amor que es para ti y nadie más No puedo entender por qué me siento así 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 Gracias por ver el video ¡No puedo entender por qué me siento así! No puedo entender por qué me siento así